Bienvenidos al mundo de la torre de fantasía Y bueno, sí, pues mientras que estoy acá buscando la cabezota de ese robot, de ese vehículo Nos acabamos de enterar que hay un problemita Que seguramente pues ya estará sufriendo Bueno, todos estamos sufriendo Me refiero por supuesto a que Nemesis, el banner, ha desaparecido de forma pues completa No está, se fue al carajo la Shirley Así que déjame terminar con este desgraciado para explicarte la información Puesto que sí, ya lo han puesto de forma oficial Pero pues lastimosamente ya lo han hecho solo en lo que es la versión japonesa si no me equivoco Así que empecemos de una vez A ver, desgraciado me diste la cabeza No, pura carne seca nada más que hijo de puro Bueno, como te das cuenta, si vemos en esta parte de acá Yo estaba juntando pacientemente hasta llegar a los 16.500 de estos cristales oscuros para lanzar por Nemesis Y mágicamente, como te das cuenta, desapareció la tipa esta Bueno, pues qué sé yo, Shirley se fue con su enamorado Pero ahora qué pasa si nos vamos al internet, vemos esta información de acá Sí, ya sé que no hablas takataka Pero lastimosamente, por alguna razón, en la versión en inglés Tampoco está la información, no hay nada reciente Esta información solamente está en lo que es la versión japonesa Como te das cuenta, este es el anuncio oficial si pones pues en Twitter Si lo traduces, aparece esta cosa de acá Noticia de un bug, un error Ha sido confirmado que el ofrecimiento limitado especial de Nemesis, o sea pues su banner O sea, la pantalla de ese banner no está siendo mostrada Estamos chequeando y arreglando esto lo más pronto posible Reportaremos el progreso y la compensación, bueno los detalles de la compensación otra vez Nos disculpamos por los inconvenientes, les agradecemos de forma generosa Y por aquí ponen esta imagen de referencia, acá pues a mía Esto no sé qué diablos dirá, ya seguramente si es que puedo lo voy a traducir Y pues aquí vemos gente que se está quejando puesto que solamente estaba por ejemplo acá A dos lanzamientos de sacarla Ah y bueno, de pasada también acá tenemos esta información en el Discord oficial Bueno, al menos en inglés Dice esta información Queridos nómadas, lamentamos informarle que hemos notado que los nómadas están experimentando los problemas listados abajo El equipo de desarrollo está trabajando urgentemente para arreglar este problema Les notificaremos vía un anuncio tan pronto como sea arreglado Problemas, la mal función del banner de Nemesis Bueno, la compensación será enviada a tu correo dentro de las dos horas Bueno, pues al menos acá son las 10 y 48 Creo que este problema apareció hace unos 30 minutos, qué sé yo Después de que este problema ha sido arreglado Nos disculpamos por inconvenientes Que puedan Arise, creo que es como subir, no me acuerdo qué cosa Pero no importa, pues la cosa que simplemente se están disculpando y nada más Va a haber seguramente un mantenimiento Bueno, acá está la palabra mantenimiento Gracias y nada más Listo, ok Y bueno, aquí lamentablemente pues no hay nada todavía, ¿verdad? Eh, no, al menos en español pues no hay ningún carajito Y bueno, eso sería todo Voy a seguir matando a este desgraciado que está acá abajo Y bueno, pues solamente queda esperar Puesto que si no me equivoco el banner le quedaban unos 9 días y un poco más Ya que sí, como te dije, para que tengas a Nemesis de forma asegurada Necesitas 16.500 de estas porquerías Bueno, obviamente asumiendo que nos van a devolver las 10 bolas rojas que nos regalaron Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a Shirley si es que la ves por ahí Y si no Pues váyanse al carajo, yo me voy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!